La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No, no, no. Sí, sí, grabar podemos. Ustedes guardan el orden, nosotros guardamos. ¡Ah, y le poncharon la llanta! ¡Le poncharon la llanta! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonitos! ¡Fírmelo, fírmelo! Sí, yo lo estoy grabando. No quieren que hagamos nuestro guato a ejercer. No, no. Hace rato nos tiraron a las mujeres. ¡Ah, no fueron! ¡No, no, no! ¡No te tiraron a la gente que hicieron! ¡No me rompan la línea, señores! ¿Cómo pueden venir a la gente de Cancú? ¿Qué es uno de Puerto Moreno? No nos defiende. Pero si estuvieran en nuestro lugar, si estuvieran aquí a Puerto Moreno, no hicieran lo que están haciendo. Ustedes están jodiendo. Por eso estamos luchando. ¡No rompan la línea! ¡Me acabamos buscando! ¡Entiéndanlo! Ellos no lo quieren entender. Ellos no lo quieren entender. ¡No lo quieren entender! Yo lo único que entiendo es que si ya se lo llevaron, ¿por qué le poncharon la llanta a la camioneta? Pues porque no tuvieron los huevos de pegarle por ahí. Se se quedaron con las pinches ganas. ¿Por qué? ¡Pinches! Porque no son de aquí, por eso son puros acarreados también. Y después dicen que el pueblo se delincuenta. ¡Avance en línea! ¡Avance! ¡Paso a paso! ¡Avance! ¡Paso!